Con cariño y sentimiento para Perú, Bolivia y todo mi Ecuador Rosita, flores, descansa Estoy muy triste en la vida, mal hay a mi destino, hay rampito Estoy muy triste en la vida, mal hay a mi destino, hay rampito Como quisiera tomar chichita de tus flores, así podría beber el néctar del olvido Como quisiera tomar chichita de tus flores, así podría beber el néctar del olvido Desde muy joven en la vida, he amado con el alma, hay rampito Desde muy joven en la vida, he amado con el alma, hay rampito Tantos engaños, tantas mentiras me han perdido Las falsedades y las traiciones me consumen Ahora no quiero amar a nadie en la vida Si eres veneno, mátame pronto, hay rampito Así, amorcito Ay, ay, rampito, ay, rampo, solo tú sabes mi dolor ¿De qué me sirve la vida sin el consuelo de un amor? Ay, ay, rampito, ay, rampo, solo tú sabes mi dolor ¿De qué me sirve la vida sin el consuelo de un amor? Desde muy joven en la vida, he amado con el alma, hay rampito Desde muy joven en la vida, hay rampito Tantos engaños, tantas mentiras me han perdido Las falsedades y las traiciones me consumen Ahora no quiero amar a nadie en la vida Si eres veneno, mátame pronto, hay rampito Ay, ay, rampito, ay, rampo, solo tú sabes mi dolor ¿De qué me sirve la vida sin el consuelo de un amor? Ay, ay, rampito, ay, rampo, solo tú sabes mi dolor ¿De qué me sirve la vida sin el consuelo de un amor? Ay, rampito, ay, rampito, ay, rampito, ay, rampito Ay, rampito, ay, rampito, ay, rampito Ay, rampito, ay, rampito, ay, rampito Ay, rampito, ay, rampito, ay, rampito